Mandar es obligar, gobernar es persuadir. Este era un aforismo que allá por los 70, cualquier hombre que estaba en la política, cualquier joven que asomaba la vida pública, era un aforismo que conocía. Y se discutía y se reflexionaba sobre el mismo. En realidad, mandar está hecho, el mando está hecho para organizaciones de tipo militar. Y el poder del que manda puede ser propio o delegado, eso no interesa. También se puede dar en una organización empresarial verticalizada. Y el mayor atributo que tiene que tener la organización es la de obedecer, para cumplir los objetivos propuestos. Objetivos propuestos que generalmente son de la organización y quizás no incorpora el pensamiento y el sentir del miembro de la organización. Totalmente diferente la situación del que conduce, del que gobierna. El que gobierna, si persuade, es realmente un conductor, es un jefe político con estos atributos. Este delicado arte de la insinuación para lograr objetivos, que es la persuasión, lo tienen los conductores políticos. Evidentemente, también debe tener alguna característica particular la organización a la que se conduce. Debe ser una organización preparada, formada, un equipo, que crea fundamentalmente en su conductor, que los objetivos la incorporen, que tengan que ver con su sentir, que sea eficiente, que tenga aptitud. Todas características que tiene que tener el equipo para que el conductor pueda ejercer la persuasión. Pero a su vez, una característica que debe tener el conductor es que debe tener poder. Y el poder es personal y no es transferible. No se hereda, no se transfiere, el poder es personal. Equipos de gobierno que tengan estas características seguramente traerán a sus conducidos, a su pueblo, satisfacciones, ya que cumplen con estas reglas básicas, primordiales, para llevar adelante tareas de gobierno. ¿Qué sucede hoy con nuestra presidenta? ¿Qué sucede en la Argentina? Ya que su jefe político no va a estar más. Su conductor, su amado de tantos años. ¿Y qué tiene la presidenta a favor? En principio cuenta con la adhesión solidaria de la mayoría del pueblo argentino, sintetizada quizás en el Fuerza Cristina. Esta solidaridad va mucho más allá de quienes las han votado, como decíamos la semana anterior. Esta es una condición básica, indispensable para la conducción. Por otro lado, tiene capacidad, tiene experiencia política, tiene aptitud, y se la ve durante todo este tiempo entera, con una dignidad apreciable, para ejercer este mandato, la primera responsabilidad de la nación cargando con la muerte de su ser querido. Pero, ¿qué debe construir? En principio, un poder que debe tener que corresponderse con sus formas, con su impronta, un poder propio, un equipo propio. Equipo propio que quizás tengan que ver algunas figuras con el actual gabinete. Y es seguro que tendrá también nuevos actores ese equipo propio. Deberá redefinir, readecuar, priorizar objetivos. Algunos coincidirán con los que durante todo este tiempo estuvo desarrollando, y habrá otros nuevos. Lo que sí es indiscutible, que hay un nuevo ciclo político, que deberá ser conducido. Y que los argentinos están esperanzados en que en este reacomodamiento esta moneda tirada al aire caiga del lado de los que realmente necesitan soluciones del Estado. Realmente que esta moneda caiga del lado de la democracia participativa, del lado de una democracia en la cual los argentinos podamos aunar las mejores potencialidades para salir quizás de esa frustrada situación y esa potencialidad posible que la Argentina tiene.